Un día después, un día después del desastre que dejó Otis a su paso en Acapulco, Norma Otilia Hernández, la alcaldesa morenista de Chilpancingo, un municipio que está a una hora de distancia del puerto, festejó su informe de actividades al frente de la administración con pirotecnia y pachanga, en la plaza de armas de aquel municipio del estado de Guerrero. Pero antes, Norma Otilia ya había estado bajo el escrutinio público, resulta que a mediados de este 2023, como pólvora, circuló un video en el que presuntamente la alcaldesa se reunió con un líder criminal de aquella zona, en una fonda. El video de poco menos de 10 segundos da cuenta del hecho que la Edil desconoció. Dijo que el video estaba editado y que había llegado a ese restaurante con la policía municipal y que esa reunión nunca existió. La fotografía dice exactamente lo contrario. De inmediato, el 7 de julio, el presidente López Obrador tuvo que abordar el tema en la mañanera. El Ejecutivo reaccionó al actuar de Norma Otilia y afirmó que no permitiría este tipo de situaciones en su gobierno. López Obrador aseguró que iniciaría una investigación contra la alcaldesa de Morena, de esa ciudad, del estado de Tierra Caliente, tras ser captada en este video con el líder del grupo criminal que opera en Chilapa actualmente. El tema quedó ahí. En una declaración, porque ni la gobernadora de Guerrero ni el presidente dieron a conocer los resultados de las indagatorias que supuestamente habrían emprendido para determinar la veracidad del video y, en su caso, la razón por la que una funcionaria de primer nivel estaría dialogando en una mesa con un líder criminal en momentos tan complejos, sobre todo en esa zona del país. Hace apenas algunos días, Norma Otilia volvió a hacer noticia. Resulta que la alcaldesa anunció que solicitó al Congreso de Guerrero un mes de licencia a su encargo como presidenta municipal de Chilpancingo para participar en el proceso interno de Morena y con eso buscar un escaño al Senado de la República. La semana pasada una licencia por el proceso interno, vamos a decir, de Morena, que es alrededor de un mes, más o menos estamos, pero por ello este gobierno no va a dejar de trabajar con las distintas áreas que tenemos, con el plan que tenemos y, obviamente, decirles que puedo regresar en cualquier momento. Es decir, mientras este proceso interno, nuestras actividades. Lo único que puedo destacar es que estoy entregando resultados. Por eso, para mí, creo legítimo mi derecho de poder uno participar a la aspiración a la senaduría y no lo hago como un capricho. Y así, Norma Otilia, la alcaldesa de Chilpancingo, va por la vida política de este país en medio de un camino empedrado por la especulación y llenando un morral que lleva bajo el brazo cargado de señalamientos. La foto incómoda, los resultados de la investigación nunca informados y la pirotecnia en medio del caos y el dolor, a una hora del puerto, son solamente algunas de las piedras que la alcaldesa carga a cuestas en su sinuoso, pero posible, muy posible camino al Senado. Esto es Vertebral y yo soy Ángel Carrillo.